Hola, estoy aquí en un paisaje maravilloso, con una brisa tan rica y un sol tan esplendoroso que tengo toda la inspiración para hacerles los videos que les estoy haciendo. Siempre les digo que todos los videos que yo les hago salen de mi corazón. No es nada leído, no es nada pensado. Son cosas que me van saliendo al momento de mi corazón para ustedes. Siempre les digo que todo se logra en la vida y que nunca se queden abajo. Yo les voy a contar la única meta que yo no pude cumplir. Hoy les voy a contar qué es lo único en la vida que a mí me dejó en el suelo y me costó levantar. Hoy les voy a contar qué es lo que todos los días extraño. Y hoy les voy a contar que cuando mi madre murió, fue el dolor más grande que yo he sentido en mi vida. Ella era mi amiga, mi padre, mi madre, porque papi murió cuando yo era jovencita. Ella era todo para mí. Éramos muy unidas y hoy es mi ángel. Pero quiero decirle que eso fue lo único que a mí me dejó en el suelo. Pero me levanté y quiero decirte que si tienes a tu madre y está mayor y tienes temor a perderla o si la acabas de perder, no temas, tú te vas a levantar. Es un dolor que es grande, pero todos salimos de eso. Y lo llevarás en tu corazón lleno de recuerdos con tu madre. Y eso, lo que hagas con ella en vida es lo que te va a dar la fuerza y te va a dar tu tranquilidad. Así que quiero decirles que les confieso que esa fue mi única meta que no logré. Esa fue la meta que no pude alcanzar. Es que no se quedara aquí conmigo. Pero es la ley de la vida, todos nos vamos a ir y es un proceso que todos tenemos que pasar. Solo quiero decirles que uno vuelve a sonreír, uno vuelve a vivir y tenemos que seguir adelante. Así que cumplas tus metas o no las cumplas, siga adelante. Siga adelante y que no te detenga nadie. Y siempre lo que les digo es, mucha gente te quiere y mucha gente quiere verte bien y mucha gente quiere ver que tú triunfes. Pero para esas personas que no te quieren y para esas personas que les molesta el brillo que tú tienes, no les des el gusto de que te vean abajo. No les des el gusto de que te vean llorar por el daño que te quieran hacer. Sigue subiendo como una espuma, sonríe y sé feliz. No le des el gusto al enemigo de verte mal. Vive la vida y sé feliz. Uno vuelve a sonreír, cumpla tus metas o no. Y aquí los dejo con este paisaje, mira que lindo. Soy feliz, amo mi vida y estoy contenta. Y con este proyecto que estoy haciendo con ustedes, porque mi canal no es solo mío. Este canal es de ustedes también. Me tienen muy feliz y muy contenta. Y les tengo muchas sorpresas a ustedes. Besitos, los quiero.